Bien, vamos a responder a este Friday Quiz de Isuo. Y este caso es bastante interesante y quise traerlo a colación sobre todo porque tiene más de 800 reproducciones, tiene más de 700, más de 650 comentarios. Y pues todo el día me han escrito cualquier cantidad de colegas, no solamente venezolanos, sino de diferentes países comentando este caso que creo que va a ser un poco polémico puesto que el diagnóstico no es ni es A, ni es B, ni es C, ni es D. Y es que primero, antes de comenzar, es muy importante cuando planteamos un caso, sobre todo un caso que nosotros no conocemos, que el explorador nos permita conocer por lo menos la estática fetal y si el corazón estaba en situs solitus con levocardia o había alguna alteración del situs. En este caso, asumimos que no, que no había ninguna alteración del situs, pero pues en buena ley, para poder hacer un caso o plantear un caso adecuado, pues deberíamos tener la posibilidad de determinar el situs y esto nos va a permitir entonces luego poder hacer un análisis secuencial y segmentario adecuado que nos va a permitir o nos va a abrir la ruta del diagnóstico para llegar al diagnóstico final en el caso de cualquier cardiopatía. Muy bien, comencemos por aquí. Vean ustedes lo siguiente, aquí nosotros tenemos un corte de cuatro cámaras. Bueno, aquí vamos a esperar que el caso corra. Vamos a ver un corte de cuatro cámaras, donde vemos que esto es derecho, esto es izquierdo, esta es la aurícula derecha, esto es el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el foramen oval y el ventrículo izquierdo. También podemos ver, bueno, aquí vemos el ápex cardíaco, las cavidades son más o menos del mismo tamaño, bueno, es como algunos casos clínicos en los cuales no tenemos muchos más datos, y vuelvo y repito, esto es izquierdo y esto es derecho. Muy bien. Y Suhock nos planteaba la posibilidad de que hubiese una comunicación interventricular, pues efectivamente sí la hay, aquí la pueden ver, acuérdense que el corte apical no es el mejor para poder ver las comunicaciones interventriculares, sin embargo, aquí este caso es muy importante. Fíjense que en el cuadro anterior ustedes pudieron ver que aquí hay un vaso que se pinta de azul y que muchos interpretaron como una aorta cabalgando el defecto, ¿ok? Pero vean que este vaso está más de un 50% desplazado hacia la derecha. Esto quiere decir que si nosotros vemos otro vaso saliendo de aquí, más este vaso que está saliendo del ventrículo derecho, al igual que el otro que saldría de aquí, que también saldría del derecho, el diagnóstico no es una tetralogía de Fallot. El diagnóstico más probable es que se trate de un doble tracto de salida del ventrículo derecho, y es lo que vienen diciendo la mayoría de los colegas que me han escrito desde esta mañana. Yo este caso lo vi a las 6 y media de la mañana, no tuve tiempo para comentarlo, no estuve de acuerdo con los diagnósticos, y bueno, no es hasta hace un rato que lo estamos discutiendo con nuestros alumnos del curso, y pues nos damos cuenta que efectivamente ninguna de estas opciones era. Bien, entonces aquí todo el mundo se engolosinó con esta aorta que supuestamente, ya vamos a hablar de esto, de una aorta que cabalgaba el defecto, sin embargo, más del 50% de ese vaso está saliendo, véanlo aquí, del ventrículo del lado derecho, y luego se ven estos dos vasos saliendo en paralelo, y los dos vasos están saliendo del ventrículo derecho. No podemos saber cuál es cuál, esto entonces nos dejaría por fuera, bueno, podríamos decir que hay un defecto del tabique interventricular, pero ese no es el diagnóstico. Pudiéramos decir que hay una transposición de grandes vasos, efectivamente hay una, para mí existe una transposición de grandes vasos, no se trata de una tetraloría de falot, esto es un doble tracto de salida del ventrículo derecho, con vasos transpuestos, y muy posiblemente la que esté estenótica sea la arteria pulmonar, es decir, un tausic pin. Ahora bien, lo que me llama la atención es que fíjense que este caso, lo han visto hasta hace un rato que vi, ya estábamos llegando a las ochocientas y tantas personas, quizás más, de visualizaciones, hay pues cualquier cantidad de comentarios, y la mayoría de los comentarios, pues, estaban de acuerdo con que se trataba de una tetraloría de falot. Solamente creo que tres o cuatro colegas, entre ellos un doctor de Turquía, una doctora que no la estalquía, pero no pude saber de qué país es, nuestro colega y amigo Jesús Zurita, y creo que el doctor Alberto por ahí también, el doctor Alberto Sosa también hizo un comentario al respecto. Este caso está planteado de una forma inadecuada, los diagnósticos no están dentro de las opciones de ISUOC, y pues para nosotros y para mí es un doble tracto de salida del ventrículo derecho, aquí pueden ver los dos vasos saliendo del ventrículo derecho, hay una comunicación interventricular, el vaso que cabalga está más desplazado hacia el lado del ventrículo derecho, y por lo tanto no es una tetralogía de falot. Muy bien, la moraleja para mí es que deberían plantearnos mejor los casos, deberían dejarnos todas las herramientas para poder hacer un análisis secuencial y segmentario correcto, y esto pues sí realmente podría ser un quiz, pero si nosotros tenemos todas las herramientas para poder defendernos y poder hacer el diagnóstico. No estoy de acuerdo con ninguno de los diagnósticos planteados, al igual que muchos de los colegas que me han escrito, y bueno, esa es mi reflexión con respecto a este quiz de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Bueno, es lo que les puedo decir, feliz noche, diviértanse, fin de semana, y bueno, pásenla bien, y esperemos a ver qué dice Isuok, pero ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. Muy buena noche.